Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Pedro René y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en zona en cuarentena, el tiempo para desde 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria Iniciando la misión lo que vamos a hacer es tomar este Ghost aliado y vamos a venir por aquí Vamos a girar acá y simplemente esperar a que se abra la puerta, en cuanto la puerta se abre nosotros metemos turbo Y evitamos que las sentinelas nos ataquen Como puedes ver lo que yo estoy haciendo es cada vez que viene una curva dejo de acelerar Esto es para que el Ghost tome mejor las curvas ya que si estás con el turbo no puedes Aquí lo que voy a hacer es oprimir un poco el botón de A o mi botón de brincar para poder hacer que el Ghost se levante y después venir por aquí Si tú estás en PC el botón creo que es el de control, no estoy muy seguro de eso Ven por aquí, gira a la derecha y aquí vas a meter turbo y oprimir otra vez el botón para cruzar este super acantilado o ese precipicio que está ahí Ven por acá, te abrí la puerta y aquí sencillo, vas a meter turbo, en cuanto subas dejas de meter turbo Turbo de nuevo y después oprimes de nuevo el botón Si no dejas de oprimir turbo se te va a ir al carajo esto En este punto te bajas, te haces invisible, te subes y con esto vas a evitar que el Great note tu presencia Y vas a hacer todo este World Ride para subir aquí Siempre oprimiendo el botón de A o el botón de levantar el Ghost Ven por este lado vas a aterrizar más o menos por aquí Sigue y en este punto va a estar sencillo, giramos y entramos de lado Después giro, después voy hacia adelante, giro de nuevo y con eso pasamos el Ghost No debemos de traerlo en este punto así que tenemos que movernos un poco lento para que el juego piense que seguimos haciendo toda esta sección a pie Aquí debería de haber enemigos, si no hay enemigos en esta sección tienes que volver a pasar esa curva Porque te brincaste un punto importante Aquí me bajo, me hago invisible y meto turbo Te quitan el invisible ni modo, pero pues lo que quieres es usar el invisible para que no te maten Aquí oprime A y simplemente ve lento para evitar que te maten Y si ves que ese robot gigante está, vas bien Si el robot gigante no apareció es porque pasaste esa sección de picos muy rápido Aquí de nuevo me vuelvo a hacer invisible Ya que muchas veces estos Flots llegan a traer rockets, así que así los pasa sin problemas Ven por acá y aquí con mucho cuidado, ven de este lado Gira, mete turbo, sube tantito Turbo oprimo A y dejo de meter turbo y con eso cruzo de este lado Que aparecen Flots no te preocupes Si no aparecen también quiere decir que lo hiciste bien Lo único que quieres es que este Great que está aquí aparezca Si ese Great está ahí, vas excelente Ven por aquí y toma este camino, ve girando lentamente Y ve directo hacia este Great, a este Warhawk, perdón Lo que quieres hacer es evitar morir Aquí yo me frené y morí lamentablemente Pero no siempre va a pasar, entonces simplemente voy a seguir metiendo el Turbo Como puedes ver, lo armamos sin ningún problema Sigue metiendo Turbo, ignora ese Great Y aquí van a venir uno o dos Ghost, simplemente ignóralos Y a veces hay una torreta aquí Si hay una torreta no pasa nada, simplemente sigue Aquí estamos metiendo el Turbo Obviamente por todo este lugar no debemos de estar pasando Y aquí simplemente Turbo A, caigo A de nuevo Y con eso activamos la cinemática, bastante sencillo Ya que activamos la cinemática Le quitamos una vieja uneadora a nuestro aliado Y empezamos a traicionarlos Ya que los traicionamos, uno de ellos traía una espada Recuperamos una espada nueva, simplemente para un Swordfly Tampoco es como que la necesitemos bastante Ven por acá, vas a brincar y te vas a colocar aquí Te vas a hacer invisible y vas a brincar aquí Después vas a brincar aquí Y aquí ya no brinques, simplemente sigue caminando Si empiezas a brincar vas a joder un poco esto Así que simplemente camina Camina, 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 camina Vas a aterrizar acá, atravesar las paredes Y te vas a quedar aquí Ahora, ven aquí, échate un poco hacia atrás De tal manera de que tu pie quede sobre ese octágono que está ahí Y la parte superior del alijoneador Este alineada con esta pequeña línea Que se nota ahí abajo como de un tragaluz O de un agujero cuadrado que hay ahí No sé si se explica bien Maldito y maciste mierda Y estamos colocados donde deberíamos de estar Más o menos lo que es el centro del cuadrado Sin ningún problema Y ahora simplemente lo que queda es esperar Esperar a que todo este Gondola Ride se termine Este es el autoscroller más grande del juego Y si no me equivoco es casi el más grande de la saga Es el segundo más grande de la saga Y bueno, son unos 4 minutos si no me equivoco De simplemente estar aquí Estar aquí sin matar enemigos No hay necesidad de matarlos Hay spawns infinitos Están aquí del lado izquierdo Más adelante va a venir un phantom Y ellos se van a ir del lado derecho Y por alguna razón no se mueven de tu lado derecho Te voy a enseñar una manipulación Pero créeme, simplemente quédate aquí y se van a mover Ahora, cosas importantes No brinques Si brincas vas a entrar en modo bouncy O sea, en modo super jump Tal vez no lo intentes Simplemente quédate parado y espera Los tediosos 3, 4 minutos que dura todo esto Este es el autoscroller más tardado de todos Hay una manera de brincarte este autoscroller El problema es que el setup que se conoce ahorita Usa como 2000 o 3000 balas Y te tardas como 45 minutos a 100 O sea, no es No es tan fácil Que digamos, ¿ok? Como puedes ver, ahora se están moviendo ellos a la derecha Y está genial Porque ahora que ellos están ahí vamos a poder prepararnos para un swordfly Te voy a enseñar el método del swordfly Si no quieres intentar hazlo Si no, simplemente puedes seguir acá Y simplemente seguir esperando Como te digo, son 3, 4 minutos de este viaje O de estar aquí parados No tengo mucho que decir Sinceramente, creo que nadie podría estar hablando 5 minutos sobre algo O sea, bueno, tal vez un stand-up pero si no Pero pues O pues aquí no, simplemente estamos esperando que acabe todo esto Esto es Halo, ¿no? Y un tema tal cual Aunque sí, este Si por alguna razón dices Adelántalo hasta que veas que acaba todo esto Simplemente es cuestión de esperar ¿Qué otra cosa podría decir? Estamos haciendo streams en Twitch Ya sabes El spam de siempre Streams en Twitch Tenemos canal de Discord Instagram Como elpedrogas Todo lo encuentras en la descripción Básicamente Pues sí Todo lo relacionado con mis redes sociales Y cómo contactarme, ya sabes En la descripción También Llego a usar Si llego a usar tutoriales de alguien más Para aprender el Spearron Cosa así Lo dejo en la parte de referencias Y muy rara vez que en estos videos Con música Bien cuando son música Extra Vamos bien Ya vamos esperando No debemos de tardar Esta misión es tardada Precisamente por este Gran auto-scroller Todo el inicio Si lo haces excelente Lo haces como en menos de Tres minutos Menos de dos minutos tal vez Aquí lo único que tenemos que hacer Es esperar a que esto acabe Ah, por cierto Usamos el laguijoneador Por una simple razón Tiene un alcance decente De hecho Esta arma nos marca en rojo Para poder hacer un Swordfly Y aparte de eso Si te das cuenta Ni siquiera estamos ahí Apuntándole a un Flood Y ya está en rojo Entonces Aunque la coloquemos Sobre esa zona Nosotros vamos a poder Hacer nuestro Swordfly Ahora Está por llegar al final Si ves ese tubo O esa cadena Que está ahí al fondo Cuando esa cadena Se alinee con Estos Floods Que están aquí Tú vas a intentar Hacer el Swordfly Ok Entonces Vamos a ver Nos salió Entonces No pasa nada Aquí simplemente Podemos seguir intentándolo Hasta que lleguemos por acá Si lo haces A la altura de la cadena Lo que va a pasar Es que vas a llegar Mucho más lejos Si no lo haces A la altura de la cadena Como puedes ver Puedes llegar arriba De ese techo Y listo Una vez que estamos aquí Simplemente es cuestión De seguir No pasa nada Si quieres meterle Un poco más de velocidad Haz un salto de granada Así Honestamente Yo no sé colocar Las granadas bien Para todo esto Ir aquí Y boom Acabamos la misión Como puedes ver Eso es Son en cuarentena En tiempo par 8 minutos 20 segundos No hay mucha bronca Con eso Y bueno Están dando Más logros Nos vemos después Muchas gracias por ver